Para toda la información al instante, Mapuchito Noticias, trabajando 24-7. Suscribite a nuestro canal, activá la campanita y dale like. En una primera reunión que tuvimos con las áreas de recursos humanos de todos los organismos, vimos la necesidad de algún tipo de capacitación específica en algunos puntos claves, que esto va a ser al mejoramiento de la administración pública provincial, sobre todo en el área tan importante que es el área de recursos humanos. Para esto, bueno, conexión con el Instituto IPAP, el Instituto Emblema de nuestra provincia, en cuanto a la capacitación, hemos firmado un convenio para que ellos se hagan cargo de esa capacitación a partir de estos días y, bueno, además vamos a continuar con otro tipo de capacitaciones específicas que tienen que ver, por ejemplo, con la liquidación de los sueldos. Presidenta del IPAP, ¿en qué consiste la capacitación en el día de hoy? Las capacitaciones del día de hoy es de forma presencial, pero también van a ser en forma virtual. ¿En qué consiste? En todas las necesidades que tienen las áreas ya previstas por la función pública. Y nosotros en conjunto vamos a trabajar para que todas estas áreas puedan tener las necesidades y competencias necesarias para ese puesto de trabajo. Gracias.